...acaba de ver con los votos en la mesa número 53, 53 de la escuela primaria número 2. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué emociones lo transita en esta hora de la mañana Ricardo Elgato Salli? ¿Cómo andas Ricardo? Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Gracias por estar nuevamente. Hoy, una vez más, podemos hacer uso del acto eleccionario y podemos emitir tranquilamente el voto de cada ciudad. Ojalá que esto perdure por el tiempo, porque creo que las elecciones, el voto es la única herramienta que tenemos para poder cambiar la historia. Así que muy contento, muy ansioso, con muchas ganas de que lleguen las 6 de la tarde y se empiecen a abrir las urnas. Pero bueno, con la mejor onda y con toda la fuerza para poder encargar lo que se viene. Bueno, ¿cómo comenzó tu jornada? Temprano, hoy te comentaba, Gabri, fue de micrófono, 6 y media de la mañana ya mi esposa se levantó porque tenía que ser fiscal. Así que bueno, ya ahí me quedé despierto, ya me levanté y bueno, haciendo unas cosas, unas tareas hasta que Pablo me pasó a buscar. Y bueno, así comenzó mi día y ahora bueno, con toda esta actividad, ahora tengo que acompañar a votar a mi mamá que está en silla de ruedas y bueno, este no puede valerse por su propio medio, así que la voy a ir a buscar y la voy a llevar. Bueno, llegó el día finalmente, ¿no? Después de tantos días de recorridas también. Recién decías vos, yo estoy acostumbrado a andar, realmente, esto no me pesa, pero bueno, llegó el momento. Sí, la verdad que yo por mi trabajo estoy casi siempre afuera, siempre andando, siempre en el auto. Y entonces no, no me molesta ir a hablar con los vecinos, al contrario, fortalece, me gusta mucho, me gusta mucho poder servir. Y bueno, hoy es más que nada la ansiedad y los nervios con el transcurso del día a medida que se van acercando las horas. Así que bueno, pero es un pasatiempo con una alegría muy grande. Bueno, vamos a transcurrir tu día y además, ¿alguna cámara, algo? No, no, tengo una cámara que me regaló mi amiga, que después se las voy a mostrar, así que eso es lo más importante. Bueno, soy muy cabulero, confío en lo que he hecho, en mi trabajo, en el trabajo de todo el equipo, al cual valoro mucho, porque la verdad que logramos conformar desde hace tres años que venimos trabajando un gran equipo, el equipo se mantuvo, que eso es lo que valoro, lo pudimos sostener en el tiempo, que eso es muy importante. Y bueno, ahora con la creación de este nuevo equipo, la conformación con la nueva lista, la verdad que nos amalgamamos muy bien. Y bueno, eso es lo que yo veo importante. Tenemos, como les dije, ya todos saben, las propuestas muy diversas y muy buenas, así que bueno, esperanzados que la gente nos dé su apoyo. ¿Y cómo es el acompañamiento de la familia? Acabás de decir que va a ir a buscar a tu mamá, que está en silla de ruedas para que vote, y ya actualmente vota en las elecciones, o lo hace para acompañarte. No, no, o sea, ella siempre ha votado desde el año 83, y obviamente mucho antes, pero siempre ha votado, y en este caso, en ocasiones especiales, cuando su hijo va a ir a la ciudad, porque yo soy único hijo, así que entonces mi vieja está más que orgullosa. Muy bien, gracias. ¿Dónde vas a esperar los resultados? No, nos vamos a esperar a las 6 de la tarde, ya vamos a estar en el comité, en Medigrano y Guadavia, así que ahí tenemos el salón de cómputos, ya está todo preparado, así que bueno, ahí, con la mayor ansiedad, y bueno, con la alegría que va a estar todo el equipo, vamos a estar ahí. Gracias. Gracias a ustedes.